de este circuito, de esta tarjeta más que nada, porque es un microprocesador que realiza este trabajo a ver, aquí en el chat les voy a poner el instalador, el programa del instalador a ver un momento por favor voy a copiarlo, voy a copiar la ruta o la página para que vayan a, mientras que estoy explicando van descargando ahí les he mandado en el mensaje de Amaz, les he mandado el link para que hagan un clic y automáticamente se van hacia la página de descarga la página de descarga para poder descargar el programa, para que puedan realizar la programación este es el último, el que es mejor y que se adecua a este tipo de sistema arduino aquí en la parte izquierda donde dice, si han abierto la página, en la parte que dice descarga libre ahí le da un clic, le da un clic y automáticamente en la página inferior le aparece la ruta, bueno el archivo que se está descargando que se va a descargar, este este programa es compatible para todo el sistema para Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, el sistema Linux no, o sea, no, no es, este, para único, ¿no? sino tiene varios, este, para varios sistemas se ejecuta en todos los, en todas las plataformas, ¿no? un poquito que está que demora apareciendo y le va, le va dirigiendo hacia una ventana y se va a descargar, ¿no? le va a dirigir a una ventana donde dice arduino 1.8.19 y se descarga ahora, ¿no? un momento, por favor, los compañeros están ingresando ¿qué tal, Walter? buenas noches he mandado ahorita de nuevo un link en la, donde dice mensaje de llamadas en el chat para que puedan descargar el programa, ¿no? el programa del arduino del sistema, para que puedan programar a la tarjeta, a la tarjeta que vamos a estudiar bien ¿ok? listo, mientras que están, este, descargando estamos descargando ya la, 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 rápido porque es un archivo chiquito vamos a empezar con el tema, ¿ok? a ver listo, vamos a empezar vamos a ver qué es, qué son los tarjetas o procesadores arduino, ¿no? ¿qué son? ¿qué es un arduino? arduino como vemos aquí, como ya ustedes han visto o lo han adquirido es un tarjeta, en este caso vamos a trabajar con el arduino 1 ¿por qué? porque ahí vamos, porque en este archivo, o en este tarjeta, perdón es donde vamos a realizar la programación y de ahí es donde va a derivar los demás, los demás tarjetas, ¿no? según vamos, este, teniendo conocimiento de la programación, ¿ok? ¿qué es el arduino? el arduino es una plataforma de prototipos electrónicas de código abierto ¿qué cosa quiere decir código abierto? que pueden utilizar cualquier sistema cualquier sistema y cualquier, este, podemos conectar cualquier circuito ya que tiene entradas y salidas, entradas y salidas y alimentación de voltaje aunque ustedes vean aquí que son pocas salidas es más que suficiente para poder realizar algunos, algunos trabajos y de aquí se acopla hacia más, queremos aumentar la salida o puertos de salida se acoplan, ¿no? a las tarjetas adicionales ¿ok? entonces, eso quiere decir, basada en una sencilla placa con entradas y salidas en un entorno de desarrollo que está basado en el lenguaje de programación processing, processing, ¿no? este es el programa del lenguaje de programación, processing no es tan conocido, pero es más o menos como el lenguaje C es parecido, ¿no? es el lenguaje, pero ese es su tipo de programación es un dispositivo que conecta al mundo físico con el mundo virtual y el mundo analógico con el digital, ¿no? o sea, son dos tipos de salidas tiene digital y analógico, ¿no? salida analógica o entrada analógica bueno, aquí tiene solamente entrada analógica y aquí tiene entrada y salida digital, ¿no? estas son las dos entradas que tiene tiene una entrada de USB para poder cargar los programas un botón de reset para resetear el microprocesador que este es el microprocesador que está integrado que viene en el chip y bueno, esta es la fuente de alimentación, ¿no? que puede, para poder activarlo, ¿por qué? porque no siempre va a estar conectado hacia el PC ya que cuando uno nos conectamos a la PC por medio de USB ya alimenta la tarjeta con 5 voltios pero a veces, este, no va a estar siempre conectado a la PC sino va a tener que estar conectado a un transformador o una fuente de alimentación, ¿no? para poder alimentar a todo el circuito y activar o hacer funcionar algún circuito que queramos conectar o algún proyecto, ¿no? queremos hacer trabajar y poner este trabajo esta tarjeta nos ayuda un montón a desarrollar más que nada programaciones o encendido, apagado algunos sistemas o circuitos, ¿no? del mundo de electrónica digital tanto digital como analógica también se puede utilizar este tipo de tarjetas aquí indico, vamos a definir si tenemos que definir de forma concisa lo que es una tarjeta Arduino diremos que le se trata de una placa con un micro controlador programable y con diferentes elementos para poder conectar periféricos a puertos de entrada y salida, ¿no? como le digo esta tarjeta, ¿no? es un... está construido por más que nada básico por un micro controlador que nosotros mismos vamos a programar según a lo que queremos se puede... ¿por qué? porque estas tarjetas vienen en vacías, vienen en blanco, ¿no? no tienen nada de programación nosotros tenemos que programarlo según a lo que queramos realizar o... o el proyecto que queramos construir o diseñar, ¿no? para este... para algún circuito, ¿ok? de más formas... de forma más amplia podemos decir que el Arduino es una familia... se cortó... para poder conectarlo... ya, mira... de forma más amplia podemos decir que el Arduino es una familia de placas pues existen diferentes modelos, como les decía, ¿no? hay diferentes modelos de tarjetas Arduino su principal característica es que es totalmente libre y fácil de usar o sea, ¿qué cosa hay que decir libre? que podemos adaptarlo todos los Arduino más que nada el... el... el nombre de Arduino es la marca y el modelo, ¿no? más que nada la marca porque el modelo es uno... hay de... para... eh... detectar este... sistemas, ¿no? o sea, dependiendo de qué uso vamos a darle conforme vamos... contiene conocimientos se va ampliando las tarjetas, ¿no? se van acoplando más tarjetas ¿ok? por eso es que el de... uso este libro, ¿no? que podemos adicionar más tarjetas y más... y más este... circuitos, ¿no? digitales además incluye un software o entorno de desarrollo gratuito que utiliza un lenguaje similar al C o Java, ¿no? para poder programar el microcontrador, como les decía, es similar al C y aquí vamos a ver los... más que nada los comandos principales para poder realizar el... la programación, ¿no? también para poder este... tener conocimiento, ¿no? es lo que conoce como IDEN, de Arduino, ¿no? o sea, una tarjeta IDEN y que permite que hablemos de la plataforma, ¿no? hablemos de la plataforma de desarrollo Arduino mediante el cual podemos iniciarnos con el mundo de la robótica, ¿no? o sea, más o menos ya vamos empezando a trabajar el entorno de desarrollo o IDEN incluye diversos ejemplos que nos pueden servir... perdón que nos pueden servir para este... que nos pueden servir... eh... de punto de partida para realizar nuestros propios proyectos sino de más multiplataforma, pues, están disponibles para Windows, ¡no! ojo, son multiplataformas o sea, podemos usarlo en Windows, Linux e IOS, ¿no? hacemos con... comentario que hay una familia de placas porque al ser libre, ¿no? o sea, hemos comentado, ¿no? que es que hay una familia de placas que por ser libre uno mismo lo puede montar incorporando los elementos o puertos que quiera aunque lo lógico y dado su bajo precio es adquirir alguno de los modelos estándar que se venden, ¿no? tanto en Arduino como en otros fabricantes o sea, podemos adicionar tanto Arduino que es como dije que es la marca de la tarjeta y la más comercial y la más usada, ¿no? en el sistema electrónica por su... por su uso simple más que nada y por lo económico que es, ¿no? porque hay otros fabricantes que sí también tienen el mismo sistema pero es más caro, ¿no? su precio de este tipo de tarjetas ¿cómo funciona el Arduino? aquí vamos a ver, ya vamos a hablar un poco de las formas del Arduino ya sabemos que el Arduino, ¿no? ya sabemos que es Arduino, ¿no? es una tarjeta, ¿no? que tiene un microchip para poder este programar pero necesitamos explicar cómo funciona el sistema sobre el Arduino recordamos que disponemos de un entorno de desarrollo sobre el que podemos programar el microcontrolador, ¿no? y que nos permite cargar el programa en él a través de la misma plataforma de desarrollo o sea, el mismo, el que les he pasado el sistema, el software, ¿no? que les he pasado para descargar este es el... para poder programar el... algún circuito que queramos implementar, ¿no? a ver, si es que queremos implementar un circuito, el circuito ya viene con su programa o sea, lo que tenemos que hacer es alimentar el programa y internamente podemos variar según las variables que queremos modificar, ¿no? a veces si queremos modificar el tiempo, encendido, apagado, subir o bajar, ¿no? eso se va dependiendo de cada sistema el funcionamiento en el sistema Arduino se basa en tres pilares hay tres cosas principales bueno, primero dice tener una interfase de entrada interfaz de entrada que corresponderá con los diferentes periféricos o sensores que conectamos en los puertos que dispone la placa Arduino, ¿no? primero hay que... primero es la interfaz ¿interfaz qué cosa quiere decir? entradas y salidas, ¿no? bueno, en este caso, si es analógico, solamente entradas y si es digital, las digitales trabajan como entrada y salida, ¿no? pero lo principal es que estamos tomando en cuenta que es... estamos teniendo la primera... la primera... la primera... este parte es la interfaz de entrada, ¿no? que tiene esta tarjeta existe infinidad de periféricos o sensores que podemos usar y encontramos en el mercado... y encontramos en el mercado que nos permite desarrollar diversos proyectos el segundo paso, o sea, el primer paso es la interfaz, ¿no? de entrada el segundo paso es tratar las entradas generadas, ¿no? tratar las entradas generadas y de eso se va a encargar el microcontrolador, ¿no? con la programación que hagamos con esto para programar el microcontrolador usaremos el entorno de desarrollo del Arduino ¿qué cosa quiere decir esta parte? la segunda parte la segunda parte quiere decir la entrada... tratar las entradas generadas o sea, si es que utilizamos la entrada número 10, por decir un ejemplo, ¿no? porque son del 1 al 13, utilizamos la entrada 10, entonces ahí nosotros tenemos que indicar qué vamos a conectar en esa entrada, si es un LED, si es un motor, si es un circuito para activar un sensor, ¿no? entonces ese es el programa en el... perdón, ese se ingresa en el programa, ¿no? para poder indicar qué es lo que va a controlar en el exterior de la tarjeta este entorno y el lenguaje de programación usado es similar, es bastante intuitivo, ¿no? o sea, quiere decir que como que si estuviésemos indicando qué es lo que queremos usar y cualquier persona sin conocimientos técnicos elevados es capaz de poder desarrollar un programa en muy poco tiempo a través del puerto usb de la placa arduino, no, la placa de la placa arduino tiene una entrada usb, ¿no? traspasaremos o mandamos la programación al microcontrolador, ¿no? esa es la única entrada que tiene para poder enviar una vez programado en la computadora o en una PC o en una laptop el programa, el programa que se va a alimentar al microcontrolador para que pueda utilizar el circuito, ¿no? el circuito que vamos a instalar o a diseñar o, claro, que se ha instalado mejor dicho, ¿no? el programa gestionará las entradas para proporcionar las salidas que queremos como le dije, el programa, una vez que nosotros programamos nosotros vamos a indicar si es la entrada que vamos a conectar como le dije, ¿no? si es un LED, un motor, entonces como también podemos configurar si es una entrada una entrada para poder recibir algún dato exterior, del exterior, ¿no? y lo pueda procesar el microcontrolador y lo derive hacia otra compuerta para poder visualizarlo, ¿no? esa es la parte del... también, también este... indica, podemos este... agregarles tiempo el tiempo de uso, el tiempo de encendido, el tiempo de envío de datos el tiempo de recepción de datos, entonces todo eso se puede programar con ese tipo de tarjetas, ¿no? así es donde entra el tercer pilar o sea, el tercer pilar viene a ser la interfaz de salida, ¿no? hemos visto la interfaz de entrada la... el tratamiento de entradas generadas o sea, si vamos a... qué forma... qué vamos a conectar en esas entradas y la tercera es la salida, ¿no? cuál vamos a programar como salida y qué es lo que vamos a tener en salida una vez procesada la entrada en base de la programación el microcontrolador se producirá una salida de la misma forma que tenemos sensores o periféricos sensores quiere ser unos sensores o... datos que van a ingresar, ¿no? por decir este... un sensor de temperatura un ejemplo, ¿no? que queramos este... ver la temperatura externa va hacia el Arduino y el Arduino la tarjeta Arduino lo procesa y lo manda en forma digital hacia un display para poder visualizar, ¿no? qué es lo que... cuánto es la temperatura o cuánto es, por decir, el... el viento o la humedad, ¿no? entonces, este es un ejemplo, más o menos si estamos hablando de sensores no... no... eh... no... entonces, de la misma forma, sensores... eh... podemos conectar diversos periféricos de salida como display o altavoces, etcétera, ¿no? como les decía, ¿no? o sea, podemos conectarlo y lo vamos a ver en display o altavoces, etcétera, ¿no? también podemos conectar en las entradas en los periféricos de entrada por decir una señal de audio y lo podemos conectar a las salidas indicando qué número es el que vamos a... o qué salida es que vamos a conectar hacia unos altavoces o parlantes, ¿no? como más conocido si no hemos entendido cómo funciona vamos... eh... bueno, vamos a ver, ¿no? como... vamos a... tenemos un teclado conectado a un ordenador y un monitor bueno, un ejemplo le está dando aquí, ¿no? si no hemos entendido cómo funciona vamos a hacer un ejemplo, ¿no? tenemos un teclado conectado a un ordenador y un monitor el teclado, al pulsar una tecla produce una escritura en pantalla es decir, el teclado sería el sensor o periférico de entrada la PC, la placa Arduino y el monitor el periférico de salida, ¿no? o sea, el... ese quiere decir el... la... 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 la PC la PC viene a ser la tarjeta Arduino el teclado viene a ser el... eh... puedo decir el... para poder ingresar los datos y la pantalla viene a ser el... para poder visualizar lo que estamos escribiendo o estamos pulsando, ¿no? entonces ese más o menos es el ejemplo que está tratando de decir, ¿no? que la... la tarjeta Arduino viene a ser el procesador la PC que nosotros estamos introduciendo por medio del teclado el teclado va hacia un puerto que ya está configurado como entrada de datos ingresa hacia la... hacia la placa Arduino o la PC por decir un ejemplo y la PC lo procesa y lo manda hacia el monitor o la pantalla para poder visualizarlo, ¿no? entonces, en ese momento la PC está configurado la parte de la pantalla es la salida de la tarjeta o de... de la tarjeta en este caso de Arduino, ¿no? ya está configurado entonces, igual, igual hay que configurar la tarjeta Arduino para poder derivar y... distribuir, ¿no? cuáles son las entradas y cuáles van a ser las salidas, ¿ok? ese funcionamiento es el funcionamiento entonces, ¿qué podemos hacer con una plataforma Arduino? un momento, por favor sí, a ver este... a ver Bruno, me está... indicando... ¿te desea preguntar algo, por favor? si... Bruno, ¿que deseas participar? o... si quieres preguntar algo... porque no se te escucha, ¿no? usted ha apagado tu micrófono todos... todos están descargando también el... voy a mandar de nuevo ya el... el link por si acaso de repente alguien se ha ingresado recién entonces, para que pueda ingresar ahí el link está para poder descargar el programa ¿ok? de ahí vamos a ver cómo funciona cómo trabaja ese programa también no se preocupen entonces, continuamos esta parte del... ¿qué podemos hacer con la plataforma Arduino? en el momento ¿qué podemos hacer con la plataforma Arduino? la placa Arduino se suele usar fundamentalmente de dos formas la primera consiste en usar como un microcontrolador siguiendo la pauta que hemos iniciado en el aparato anterior ¿qué cosa quiere decir? que el... primero vamos a... a programar vamos a introducir al microcontrolador lo que queremos controlar controlar un circuito encender una... un motor hacerlo de forma... de un sentido cambiar el sentido del motor ¿no? entonces es... es varias formas que podemos utilizar es decir la placa tiene conectados periféricos de entrada periféricos vienen a ser los puertos ¿no? puertos de entrada o puertos de salida los periféricos son las... los conectores los conectores de entrada en este caso que están indicando ¿ya? tienen un programa car... un programa cargado y tienen periféricos de salida ¿no? o sea... también... como les decía los digitales trabajan como entrada o salida y los analógicos solamente de entrada ¿no? perdón... de salida ¿no? de salida ¿no? de salida lo que eran los que estaba indicando la reacción de un periférico de entrada provoca la ejecución de una salida en función a la programación de microcontrolador otra opción de usar la placa para proyectos con mayor complejidad en estos casos la placa arduino se conecta con una serie de sensores como entradas y la salida se conecta en un ordenador u otro dispositivo capaz de ejecutar tareas complejas ¿no? en ambos casos la placa arduino tiene un programa cargado que ejecuta una salida ejemplos de la aplicación con el arduino con alarmas controles de temperatura mandos a distancia velocímetros brazos mecánicos etc. podemos utilizarlo de varias formas el circuito o varios este podemos usarlo de varias formas ¿no? el circuito un momento listo listo entonces ahora vamos a ver las partes de la tarjeta aunque lo vemos bien pequeñitas tarjetas pero tiene unas partes como les estaba comentando ¿no? el arduino como todo componente están formado por distintas partes como son entradas salidas alimentación y comunicación y charlings charlings quiere decir conexión a otros más más tarjetas ¿no? para poder ampliar el funcionamiento ¿ok? entradas entradas ¿qué son las entradas? entradas son los pines que nuestra placa que podemos utilizar entradas son los pines de nuestra placa que podemos utilizar para hacer lecturas en la placa 1 son los pines digitales del 0 al 13 como les decía y los analógicos del 0 del A0 al A5 ¿no? estos solamente son las entradas ojo acá estoy indicando los pines digitales del 0 al 13 del 0 al 13 entradas y los analógicos del A0 al A5 ahí si ustedes ven su placa ahí lo van a ver ahorita vamos a voy a mostrar acá la placa para que lo para indicarle más o menos voy a agrandarlo aquí como les decía del 0 del 0 al 13 vienen a ser estas son las entradas digitales aquí indica también entradas digitales ojo entradas digitales y del A0 hasta al A5 son entradas analógicas y entradas analógicas y aquí solamente como vemos dice digital solamente digital ¿no? del ahorita voy a explicar por qué dicen digital del 0 hasta el 13 acá hay unos signos negativos pero ya más adelante vamos a ver para qué decir pero solamente del 0 al 13 son entradas ok y del A0 al A5 son entradas también analógicas digitales y analógicas ok continuamos con la parte de la parte del de la parte ahora salidas salidas los pines de salida los pines de salida se utilizan para el envío de señales en este caso los pines de salida solo son solo los digitales como decía del 0 al 13 la salida solo los digitales entonces aquí vemos vamos a la tarjeta y vemos aquí del 0 al 13 entrada y lo mismo del 0 al 13 salida entonces estas dos estas puertas digitales trabajan como entradas y salidas no van a ingresar datos y también van a salir de aquí datos del mismo computador sale hacia el exterior por eso es que le decía que solamente dice digital entradas o salidas digital y la analógica dice solamente entradas IN quiere decir entradas analógicas del 0 del A0 hasta la A5 son 6 entradas que tiene y 3 14 entradas y salidas digitales ok entonces en otros pines también tenemos otros pines como GND que estierra 5 voltios que proporciona 5 voltios 3.3 voltios que proporcionan 3.3 voltios los pines de referencia de referencia de voltaje sería esto TX de transmisión va a transmitir IRX de lectura o recepción puede ser transmisión y recepción o lectura también usados para comunicación serial RSEC para resetear toda la tarjeta o el procesador y VIN para alimentar las placas de los pines ICP para comunicación ISP es para una entrada o montaje adicional tenemos conectar ok porque estos tipos de pines ISP y CSP son más que nada para hacer una comunicación a otra tarjeta esos son los otros pines adicionales que lo vamos a ver aquí los peor pines adicionales vienen a ser estos de aquí GND referencia el reset 3.3 voltios 5 voltios GND entradas ¿no? voltaje de entrada que lo ingresaron con voltaje y aquí está el 0 si lo ven aquí es de RX de receptor o de lectura y TX de transmisión que está estos dos que también trabajan como entrada y salida digitales también tenemos como transmisor y receptor ¿no? alimentación como hemos visto en el pin VIN o voltaje de entrada ¿no? sirve para alimentar la placa pero lo más normal es alimentarlo por el jack de alimentación usando una tensión de 7 a 12 voltios ¿ok? por aquí por el pin voltaje de entrada también podemos alimentar ¿no? podemos alimentar al circuito pero lo normal y lo más recomendable es alimentarlo por el jack el jack es de 7 a 12 voltios viene a ser esta parte de acá ¿no? esta entrada esta es como ya es como aquí ingresa el plus ¿no? de 7 a 12 voltios va a poder va a poder recepcionar ¿no? esta tarjeta la alimentación de 7 a 12 voltios ¿ok? entonces ese es el sistema ya también podemos alimentarlo por el USB pero en la mayoría de las aplicaciones no podemos conectarlo a un ordenador ¿no? como le decía no podemos siempre usar el USB para alimentar la tarjeta bueno si a la hora que vamos a hacer las pruebas es posible que podemos utilizarlo ¿no? conectarlo pero ya cuando va a trabajar perenne con algún circuito ya no es necesario estar conectado con la PC sino se la alimenta con el jack ¿no? con la llave de alimentación para que trabaje automáticamente ¿no? solamente el USB es para poder también alimentarlo ¿no? la tarjeta y alimentar también mi programa ¿no? enviar el programa hacia la tarjeta comunicación en nuestras utilidades nos comunicaremos con con Arduino mediante el USB ¿no? o sea siempre la única comunicación es del USB perdón de la tarjeta es por medio del USB para cargar los programas o enviar y recibir datos si queremos enviar o recibir datos hacia la PC sin embargo no es la única forma que tiene el Arduino de comunicarse cuando insertamos un share esta se comunica con nuestra placa utilizando los pines ISP comunicación ISP los pines del 10 al 13 esto esta es comunicación ISP es los pines del 10 al 13 también usados para la comunicación ISP ¿no? los pines de TX y RX o cualquiera de los digitales ya que son capaces de configurarse como pines de entrada y salida y recibir o enviar pulsos digitales o sea eso quiere decir que el toda esta parte toda esta parte de transmisión de comunicación podemos usarlo en los pines de TX que les indique y RX que quiere decir transmisión ¿no? y receptor o lectura entonces toda la parte de la línea de entrada digital puede trabajar como TX o RX pero preferible es utilizar las dos que están primero en la entrada 0 y la entrada 1 ¿no? que están señalizados de ese tipo los CHIRLS CHIRLS se llaman así a las plagas que se insertan sobre el Arduino a modo de escudo ampliando sus posibilidades de uso en el mercado existen infinidades de CHIRLS CHIRLS quiere decir ampliarlo ¿no? o sea otras tarjetas adicionales para cada tipo de Arduino algunas de las de las más comunes son las de internet si queremos configurar de wifi ultrasonidos pantallas LCD red lights matrices led gps ¿no? o sea estas tarjetas este CHIRLS vienen a hacerla si queremos ampliarlo la su uso ¿no? como para wifi para conectar a internet para poder visualizar por medio de las pantallas LCD ¿no? unos relays para poder activar o desactivar circuitos ¿no? matrices de led ¿no? para poder visualizar matrices más que nada son pantallas ¿no? o paneles de led ultrasonidos ¿no? para esos son más que nada sensores ¿no? tipo de sensores para poder utilizar ¿no? entonces estos vienen a ser los CHIRLS ¿no? las tarjetas que se pueden adicionar al al circuito Arduino ¿no? y no solamente Arduino sino a los otros más circuitos adicionales ¿no? o tarjetas adicionales que hay ¿no? en el sistema de mercado ¿no? que usamos el Arduino? hay muchos otros micro controladores y plataformas micro controladoras disponibles ¿no? o sea disponibles para computación física pantallas ¿no? para las basic mac net medias el BX24 el FIT ¿no? estas son marcas estas son marcas y y son similares ¿no? son similares a la al Arduino pero todas estas herramientas toman los eh un poco de un poco desordenados ¿no? los detalles de la programación de mi computador y las encierras en paquetes fácil de usar ¿no? o sea estos estas tarjetas que les hemos nombrado un poco que viene en su programación eh no tan no tan simple como la Arduino no tan simple como la Arduino ¿no? no tan simple como la Arduino ¿no? 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 entonces eh encierran el paquete el Arduino también simplifica el proceso de trabajo con micro controladores ¿no? porque ofrece algunas ventanas para profesores estudiantes y aficionados ¿no? ¿no? código abierto y software extendible el software Arduino está publicado como herramienta de código abierto disponible para extensiones por programadores experimentados en el lenguaje puede ser expandido mediante librería C++ y la gente que quiere entender los detalles técnicos puede hacer el salto desde el Arduino a la programación del lenguaje ABRC ¿no? ese es un en el cual está basado ¿no? de forma similar puedes añadir un código ABRC directamente en sus programas Arduino si quieres ¿no? pero acá la programación es simple ¿no? es que hay que saber toda esta programación para poder este realizar algún circuito que queramos implementar ¿no? ahorita vamos a ver desde lo más básico cómo programar un circuito mínimo ¿no? y ahí poco a poco vamos abriendo los los sistemas ¿no? que vamos a hacer que se va a utilizar ok el código abierto y código abierto extendible ¿no? el Arduino está basado en mis computadores AT Mega y AT Mega 168 de AMET los planos para los módulos están publicados bajo licencia creativa ese es el fabricante ¿no? Creative Chrome Commons por lo que diseñadores experimentados de circuitos pueden hacer hacer su propia versión de módulo ¿no? extendiéndolo y mejorándolo ¿no? incluso usuarios relativamente expertos pueden construir la versión de la placa de módulos para extender cómo funciona y ahora son los tipos de sistemas que podemos ver ¿no? ahora viendo esto una vez que hemos visto más que nada cómo está constituido la tarjeta Arduino vamos a ver la parte del programa ok a ver un momento por favor que no se se en ah Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos a ver el Arduino IDE. El Arduino es la tarjeta, ¿no? La tarjeta IDE, Arduino, la tarjeta, ¿no? Para llevar a cabo la descarga, tan solo escoge la versión correspondiente. O sea, yo le he mandado la versión de Windows. También hay Mac, ¿no? MacOS. Entonces, yo le he mandado la versión de 1.8.19, ¿no? Esa es la más simple y más comercial para poder trabajar, ¿no? Y darle clic al instalador y sigue las instrucciones, ¿no? Si ya deben haber este instalado, deben tener los derechos de administrador, ¿no? Para poder instalarlo en su máquina. Como son sus máquinas, no creo que tengan ese problema, ¿no? Una vez que tengan instalado, abrirlo. Aquí es donde comienza la programación Arduino, ¿no? Pero antes tomemos un tiempo para ojear el entorno de menús y desplegarles, ¿ok? Vamos a ver el primero. Este es el que ustedes tienen, ¿verdad? El que se les ha instalado. Es el que se le ha instalado. El número 1, ¿no? El número 1 es esta barra que está aquí. La barra de menú. Esta es la barra de menú. El número 1. Da acceso a herramientas que necesitas para crear y guardar el programa Arduino, ¿no? Los check y check. Los skip-check. Skip-check. Quieren hacer las hojas o proyectos, ¿no? Para poder, este, guardarlo más allá. Es como todo programa que tiene sus archivos, editar, programación de herramientas. Y ayuda, ¿no? El segundo botón. El botón que tiene un check. El botón de verificación, dice. Una vez que... O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que una vez que nosotros tengamos ya acá en esta página toda la programación, hay que darle este botón de check. Este botón compila el código y comprueba si existe errores en el formato o síntesis, ¿no? O sea, una vez que nosotros ya terminamos de programar, ¿no? Todo el... Realizar todo el programa. Llenado todo el programa. Le damos el check. Este check o el botón de verificación. Entonces, el botón de verificación automáticamente va a buscar si hay errores. Hay errores o alguna letra o alguna... Algún código falta. Entonces, automáticamente le va a indicar, ¿no? Y aquí en esta pantalla negra le va a salir si está ok o hay algún error en el... En la programación. Botón de carga. Una vez que ya pasó, ¿no? Ya pasó que está ok. No va a la programación de verificación. Continuamos el botón número 3. Que es este complejita a la derecha. Botón de carga, se le dice. Envía el código a la placa Arduino. Que está conectada. Podrás comprobar que la carga se está llevando a cabo. Porque las luces de la placa parpedarán rápidamente durante el proceso. O sea, aquí. Una vez que ya hemos hecho la verificación, ¿está ok? Entonces, el siguiente paso es presionar el botón de carga. El botón de carga. ¿Para qué? Para que los datos, los... El programa vaya hacia la tarjeta Arduino por medio del cable USB. Y como dice aquí, ¿no? Se nota cuando está transmitiendo los datos. Que en la placa Arduino va a parpadear un LED. Un LED que tiene la plaquita va a estar parpadeando. Una vez que termine el parpadeo, ya es que terminó de pasar los datos. Y empieza el trabajo. Nuevo check. Nuevo check. Abre una nueva ventana con un nuevo check en blanco. Check, como les decía, ¿no? Es como que si fuese un nuevo proyecto, ¿no? O sea, este de aquí, el número 4. Si hacemos un clic acá, va a aparecer otra ventana en blanco. Esta es la parte principal, ¿no? Sale el check y acá sale la fecha. Acá podemos cambiarlo, ¿no? El nombre que queramos es un proyecto. Todo un nombre de lo que queramos hacer en el circuito. Va a aparecer este en el primer plano, ¿no? Así como vemos acá en este momento, estos datos aparecen. Como uno nuevo. Este es como un nuevo archivo, ¿no? Un nuevo archivo, un nuevo... En este caso es check. El número 5, como les dije aquí, el número 5, esta línea de aquí, es el nombre del check. Cuando el check se guarde, aparecerá aquí el nombre con el que le has hecho, ¿no? O sea, si podemos guardar. A lo de guardar, hacemos archivo, guardar. Entonces aquí va a aparecer el nombre, el último nombre que hemos puesto, ¿no? Luego el check. El número 6, el número 6, el flechita hacia arriba, es abrir. Abrir algún proyecto que ya está existente. Entonces abrimos aquí, nos va a mandar la ruta, la ventana, así como que estuvieras armando el aprobador de Windows. Cuando los archivos, entonces ahí comienza a buscar, ¿no? Te permite abrir un check guardado o uno de los ejemplos almacenados. También hay, dentro de este programa, hay también unos ejemplos que están armacenados para poder visualizarlo y ver, ¿no? La programación, cómo es que se realiza esa programación, ¿no? El siguiente es el número 7, es guardar. Guardar desde aquí. ¿Perdón? ¿Se escuchaste cortado? ¿Se escuchaste cortado? A ver, un momento, por favor. ¿Se escuchaste cortado? ¿Se escuchaste? Se escuchaste cortado. Ya, a ver, ahora sí se escucha mejor creo Ya, bueno Aquí estamos en el número 7, ¿verdad? En el número 7, la oficina de abajo es guardar Cuando ya hemos terminado queremos guardar esta hoja de programación Se le da en el número 7, guardar Desde aquí se guarda el check que tienes actualmente abierto El número 8 sería el monitor Cuando la placa está conectada, este botón mostrará la información del Arduino O sea, aquí cuando está conectado, aquí le va a informar que Arduino está conectado En el número 8 Y el número 9 es donde vamos, el cuerpo, donde vamos a colocar los códigos Este es el área principal en donde llevaremos a cabo la programación con las instrucciones destinadas a la placa Arduino Este es el principal, las partes de cómo vamos a usar o utilizar Como vean aquí no es tan complicado, los botones solamente es verificación Cargar, abrir un nuevo Y abrir un nuevo Guardar o abrir uno que ya está Y este es el de datos y el cuerpo nada más Ahora, una vez que ustedes han tenido la conexión al Arduino ¿Cómo hacer la conexión? Ha llegado el momento de conectar nuestro Arduino a la PC Para ello utilizaremos un puerto USB de la computadora Conectamos, debe haber reunido con su cable, ¿cierto? Su tarjeta Lo conectan con cualquier puerto USB Directamente Hacia la tarjeta Una vez conectado, necesitará ir al botón de herramientas Ojo, al botón de herramientas Y en el desplegado selecciona la placa correspondiente Por ejemplo, aquí abrimos herramientas Y aquí hay, aquí hay, en placas De repente ustedes no tienen, están vacío Entonces, abren la placa y acá están todos los modelos Que hay Uno, Nano, Megas, Megas ADC, ¿no? Esos son los tipos de tarjetas que pueden haber, ¿no? Pero nosotros vamos a usar el Arduino Uno Entonces seleccionan el Arduino Uno Y automáticamente se agrega aquí en el resto Una vez que Pero tiene que estar conectado, ojo Tiene que estar conectado, ¿no? La placa correspondiente En esta guía podrás consultar las diferentes Más notables entre las tres placas más comunes Que es la Mega, Uno y Nano, ¿no? Estas son las más comunes, ¿no? La Uno, la Nano y la Megas Esas son las más comunes Ahorita estamos usando la Nano La Uno, perdón, ¿no? Entonces, este es para poder hacer la conexión Herramientas Le seleccionamos placa Y seleccionamos Arduino Uno ¿Ok? Arduino Uno El siguiente paso es indicarle a la PC Cuál es el puerto adecuado Para seleccionar Pulse sobre herramientas Y coge el puerto que contenga el Arduino Una vez que ustedes hayan conectado El USB, el puerto USB Hacia la tarjeta Hacia la tarjeta Arduino Van aquí Ya tenemos acá la placa Arduino Ya está seleccionado Van a puertos Y en el puerto van a salir Si tienen más puertos Por ejemplo, acá solamente tengo El CON1 Y el CON6 Y el CON6 me indica que está el Arduino Uno Arduino Genino Uno Este es el modelo que tengo Entonces, me va a salir el nombre Tiene que salir el nombre sí o sí Con 1, con 2, con 3 O con 10 Puede ser con 10 O con 11 O con 12 Dependiendo a donde se configure Automáticamente Si en que caso no sale Está vacío Lo que tienen que hacer es Ir a panel de control En la parte donde están Las puertas Las puertas cereales Utilizar la ubicación Más que nada Habilitarlo De repente a veces falta habilitarlo Entonces Pero automáticamente A veces lo detecta Entonces aparece acá Tiene que aparecerle el CON Puede ser en este caso Que debe ser el número 6 Puede ser el número 8 CON2 O CON3 Pero el nombre Tiene que aparecer el nombre aquí Arduino Uno Una vez que aparece el nombre Le seleccionan Para poder indicar a la PC Que están conectando a este puerto Y al programa también Para que a la hora que ustedes Hagan la transferencia de datos Conecten directamente A este puerto Ok El ejemplo Este es este Este es un ejemplo De un código ¿No? De uno este Para programación Aquí vamos a programar Acá vamos a empezar ya A programación Ok En este ejemplo El LED conectado al pin 3 Se papeará Cada segundo Ok Esta es la programación Ustedes cuando vieron Este Vieron este El IN LED Igual a 13 Aquí está indicando Que el pin El LED ¿No? El LED El pin del LED Va a estar conectado En el pin 13 LED que se encuentra En el pin 13 Esta es la programación Este es el nombre IN Que está conectado ¿No? IN LED Pin Igual al 13 Esto significa Que el LED Este podemos Este es un comentario Para poder guiarnos Podemos Utilizarlo por medio De las dos barritas Y escribir LED Que se encuentra En el pin 13 Esto es lo que indica Esto es lo que quiere decir Esta Esta programación LED que se encuentra En el pin 13 De ahí viene Voy setup Esto tiene que escribir Lo primero Para poder indicar Que es lo A donde vamos a conectar El Que es lo que vamos a conectar En la tarjeta Ok Ahora El body setup Es para poder Ahí acá vamos a ver Los comandos En este caso Le estamos poniendo El Modo del pin Entre paréntesis El LED pin Podemos conectar Podemos escribir LED pin O número 13 Cualquier de los dos Nos va a Nos va A funcionar Ponerle LED pin Como dice aquí O acá ponerle Número 13 Coma Out LED pin Que es lo mismo LED pin Es lo mismo Que el número 13 Out Entonces que significa El pin 13 Será una salida digital Ok El pin 13 Como es el número 13 Es lo mismo LED pin Va a ser Out De salida Entonces va a ser una salida Y como es el número 13 Es digital Por eso es que se dice La salida digital Y aquí ven una llavecita Esta llavecita indica que Aquí Aquí también tiene otra llavecita Tienen que tener mucho cuidado Esta llavecita que está aquí Esta llavecita indica que Aquí abre el programa Y aquí cierra En el setup Para poder indicar Que es lo que Que es lo que estamos O como estamos configurando Este punto En este caso Estamos poniendo Out Quiere decir que salida Si hubiesen puesto In Es entrada Que va a ingresar Cada señal Pero no Estamos indicando Que salida de la tarjeta De la tarjeta Estamos indicando Que salida Y este indicando Que aquí termina El setup Ahí viene El voice load El voice load Es el que Lo que va a ejecutar Esto de aquí El setup Esto va a ejecutar Lo que hace el setup Si aquí Este hemos puesto Que en el pin 13 Es la salida Para LED Es un LED Va a estar conectado En el pin 13 Que es salida Entonces aquí Lo va a ejecutar Indicando que Digital write Digital write Que escribir El LED pin Es height Que significa Este de aquí Que enciende el LED LED pin height Quiere decir alto O sea Quiere decir Que en este pin En el pin 13 Va a salir Un nivel alto Va a salir 5 voltios Ok Va a salir 5 voltios Y va a activar A LED Va a encender Delight Delight quiere decir Pausa O tiempo 1000 Quiere decir Un segundo 2000 Dos segundos 3000 Tres segundos 4000 Entonces aquí Está diciendo Una pausa De un segundo Por decir Indicando Enciende el LED Enciende el LED Y va a quedar Prendido Un segundo Y luego Digital write O sea Lo que va a Escribir En la lectura El LED pin O el pin 13 Low Bajo Apagado Nivel bajo Entonces quiere decir Que apagar el LED Aquí Indica LED Enciende el LED Se enciende acá No se enciende Empieza acá La llavecita Indica Aquí empieza A ejecutarse Entonces va a encender el LED Va a estar encendido Un segundo Pasa el segundo Viene el siguiente reloj Se apaga el LED Se apaga el LED Acá hay otra vez Delight 1000 O sea Otra pausa de mil segundos Apagado Se va a apagar un segundo Y aquí de nuevo aparece La llavecita Que cierra Y una vez que cierra Vuelve Aquí al inicio Entonces va a estar así Va a otra vez Encender el LED Va a quedar Encendido un segundo Pasa el siguiente reloj Apaga Aquí apaga un segundo Y otra vez regresa Y enciende el LED Y así sucesivamente Va a ir Cerrando el circuito A ver Hagan esta programación Acá yo les voy a mostrar El Cómo hacer la programación Ok Un ratito Vamos a ver aquí No creo que lo ven Voy a abrir ahorita Este Para que siguen mejor El Un ratito Un ratito Para que siguen mejor Cómo programarlo Aquí está A ver Lo voy a poner aquí Acá en el centro Para que más o menos Seguí Aquí le he puesto LED Este es el nombre Del El kit LED De un segundo Aquí le voy a poner El título Para poder guiarme De qué se trata Este programa Ustedes van a tener Ustedes van a tener Esto escrito Y esto escrito ¿Verdad? Entonces Ustedes Antes de Antes de esto Escriban esto Este es un comentario Cuando le hacen dos ratitas Eso no vale el programa Este es un comentario Que le podemos escribir Cualquier cosa Que vamos a Programar Entonces Hagan dos ratitas LED Encender Un segundo Desde aquí empieza A trabajar El programa INT Quiere decir Que estamos Este Estamos Este Configurando Que el En el pin 13 ¿No? Hay un LED El LED Se encuentra En el pin 13 Como he dicho acá El LED Se encuentra En el pin 13 Ok En el pin 13 Vamos a conectar Un LED Y aquí le pongo Dos ratitas Este es el principal Esto es lo que va a leer El programa Le pongo Punto y coma Punto y coma Y le da un tab Y le hago dos rayitas Y le pongo LED Se encuentra En el pin 13 Este es un comentario Para saber Que es lo que significa Esta parte Viene La programación De setup Es lo que Va a ser El pin 13 ¿Qué es lo que va a ser? Pin mode Pin mode Pin mode Que es lo mismo Es el Modo del pin Como por ejemplo Aquí le puse El número 13 ¿Ves? Aquí le puse Puedo poner LED pin O 13 Entonces yo le pongo 13 Coma Out Entonces el pin 13 Será una salida digital El pin 13 Es una salida digital Y cierra Y acá está Así como viene aquí Abre y cierra Tiene que estar así Separado Aquí arriba Y aquí abajo Solito Viene en la parte De ejecutar Lo que ejecuta El programa Lo que va a ejecutar Lo que tiene El setup Entonces DigitalWrite LED pin Acá le estoy poniendo Que es lo mismo LED pin O 13 Height Que es alto Enciende LED LED pin Quiere decir Height Que va a salir Por aquí Va a salir Un nivel alto Delight De un De mil De mil O sea Un segundo Que se pausa Que va a encender Y de ahí otra vez Va a ser el segundo Y se apaga ¿Por qué? Porque estoy poniendo Load Que en la salida Está indicando Que es bajo Un segundo Y otra vez Regresa Por la llavecita Que está aquí Y regresa Al 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 cuerpo Del comando Que va a ser El LED Ok A ver Programenlo esto Y una vez que está programado Tienen que instalarlo En el Protobar En el Protobar Ok Váyanos programándolo Y ahorita les voy a mostrar Como instalarlo En el Protobar Ok Gracias. 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 como hemos configurado el 13 es salida el T se va hacia el LED el otro conector va a una resistencia una resistencia de 220 ohmios 220 ohmios a tierra y a tierra de la tarjeta para que cierre el circuito y debe de parpellear el LED aquí no le pongo simulador porque éste no simula este programa solamente para poder visualizar del 13 en herramientas usted dijo que le pongamos el puerto me sale con 3 y a ver te voy a guiar acá pero te un momentito déjame dame un minutito un segundito un segundo ya aquí acá pones herramientas aquí por ejemplo ya he seleccionado arduino uno sí sí y ahí en puertos aquí por ejemplo me sale una variedad de puertos con 41 yo no tengo ahorita conectado pero aquí debe salir el número del puerto el número del arduino a mí me sale con 3 nada más arduino uno ahí se después ahí tienen seleccionarlo ah ok con 3 arduino uno sí sí ya ahí hay selección ya gracias ese es el puerto ese es el puerto ese es el puerto ese es el puerto ahí esta es la conexión de la tarjeta a el LED aquí hay un LED que va a pronunciar encender y apagar pero lo ideal es que conecten un LED externo del pin 13 si ustedes gustan para que puedan que cualquiera de estos dos estos 13 conectores funcionan puede cambiar el 13 le pueden cambiar por el 12 o el 8 o el 7 y lo único que es cambiar no según el número que le han colocado este es el puerto que le han colocado al a la salida lo cambian no para poder visualizar Está perfecto Lo están manando los circuitos Está perfecto Está perfecto Está perfecto Listo, ahora sí, miren, ahora ya hemos hecho ese ejemplo simple Ahora un poquito vamos a ampliar la programación, ok? Vamos a hacer un semáforo con este circuito ¿Cómo hacemos? Simular un semáforo es uno de los clásicos en la inicialización de los proyectos de Arduino Aquí vamos a mostrar cómo puede montar un semáforo sencillo, un semáforo para coches y peatones automatizados Y por último semáforo para coches con pulsador, peatones y peatones con pulsador, ok? Primero vamos a necesitar este del Arduino Uno, que hemos utilizado en el protoboard Cables, un LED rojo, un LED amarillo y un LED verde, ok? O puede ser cualquier color si ya ustedes lo representan, pero este es el principal, no? Rojo, amarillo y verde Tres resistencias de 220 ohmios para cada LED, no? Para que no se deteriore Para el montaje del esquema colocamos el rojo, amarillo y verde en el protoboard Teniendo en cuenta que los vamos a conectar en los pines digitales 10, 9 y 8 De la placa Arduino Uno, no? Como hemos visto, hace un momento en el circuito anterior hemos colocado el número 13 Ahora vamos a utilizar tres pines 10, 9 y 8, ok? Comprobaremos que la patilla larga del LED está conectada al voltaje positivo, no? La patilla larga al positivo, mientras que la corta va conectada a la resistencia y a tierra, no? Entonces esa es la descripción que le vamos a iniciar para poder realizar el circuito, ok? Este es el circuito externo, como vamos a colocarlo El código es sencillo, se crea una variable donde almacenar el tiempo de espera en la función setup Indicamos que los pines 9, perdón, 10, 9 y 8 funcionarán como salida, no? Lo mismo que hemos hecho en el 13, en este caso como salida Lo siguiente será encender el LED correspondiente con un valor de alto, no? Un valor alto o 1 Y apagándolo cuando queramos, no? Cambiando a un valor long Primero el rojo estará encendido Cuando el semáforo se ponga verde El rojo se apagará Y antes de volver el rojo Se encenderá el amarillo y se apagará el verde No sea como la función del semáforo, no? Como más o menos estamos indicando Ok? Aquí el 10, 9 y 8 van a ser salidas Y aquí vemos el GND es tierra, no? Tierra para todas las entradas, ok? Entonces aquí lo voy a presentar Este es el programa Semáforo sencillo de Arduino In, tiempo de espera Acá lo estamos poniendo ya en español, no? Tiempo de espera es igual a 5000 O sea, 5 segundos El setup, el setup es el pin 10 Lo que yo voy a configurar El pin 10 va a ser salida Lo voy a poner en el rojo El pin, el modo del pin 9 Va a ser salida también Y el modo del pin 8 también salida Los tres van a ser salida Rojo, amarillo y verde, ok? Ahora, lo que va a ejecutar Siempre va a ser digital write O sea, que va a lo que va a leer El pin 10 Aquí está poniendo el pin 10 Va en high Rojo, enciende Cuando ponemos pin 10 O sea, o el 10, no? Digital write 10 High Enciende Que está en esta salida Va a salir Un nivel alto Delight Le ponemos tiempo de espera Tiempo Como le dije, no? Ponemos el tiempo de espera O 5.000 Aquí estamos poniendo Tiempo de espera Punto y coma Separamos, no? Delight Write 8 Height Verde Enciende el verde, no? El 8 es el verde Luego El digital write 10 Long Aquí estamos colocando Que el rojo se apague No? Está enciende el rojo 5 segundos Pasa Al verde que enciende Y el rojo se apaga Delight Tiempo de 5 segundos De espera En el verde Pasa al siguiente arreglón El 9 Que es el amarillo Va a encender Automáticamente Apaga el verde Se apaga el verde Un segundo Un segundo Porque el amarillo Enciende menos tiempo Un segundo Y enciende Delight Write 9 O sea Long Que va a apagar el amarillo Para que otra vez Volver Y encender el rojo Y así sencillamente Va a circular Este es el siguiente Programa Que por favor Lo Lo Alimentan Al Programa O sea Agarren Un nuevo Una nueva página Una nueva Esquí Y Al Este Alimenten Este programa Ok Alimentan Alimentan Gracias. 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 Gracias.